Y es que bueno, nos decía ahora nuestra compañera Maricruz Brenes que las actividades sociales también, las fiestas se están volviendo cada vez más violentas y es que el AMPA y el crimen organizado están aprovechando este tipo de actividades para vender sustancias ilícitas y también para generar riñas. En este momento vamos a enlazar con nuestra periodista Maricruz Brenes para que ella nos amplíe. Adelante Maricruz, un gusto saludarla. Buenas tardes. Muy buenas tardes y es que muchas de estas actividades que se organizan como montas de toros, entre otras donde se pretende que las familias lleguen a disfrutar, lleguen a esparcirse un momento, pues muchas de ellas terminan en pleitos, que es lo que pueden hacer las autoridades tal y como lo decíamos en los titulares. ¿Cuáles son las opiniones de la ciudadanía referente a este tema? Vamos a verlo en la siguiente información. Cada vez más, muchas de las actividades recreativas a las que asisten las familias para tener un momento de esparcimiento se convierten en un infierno, pues terminan en riñas. Tal es el caso de la madrugada de este domingo en Santa Cruz, Guanacaste, donde la popular montadera gallena se suspendió debido a que varios de sus presentes terminaron agarrándose a golpes. Los eventos masivos, como fiestas patronales y cantonales, son muy importantes para toda la ciudadanía en general, pero aún más para aquellas personas que de alguna forma quieren vender sus servicios y productos en esta actividad. De aquí la importancia de que los servicios de seguridad contratados tengan la capacidad y la experiencia de poder afrontar todos los eventos posibles. Y es que hablamos de problemas de alcoholismo, de drogas, ingresos de algún tipo de armas ilegales. También tenemos que ser conscientes del tema de riñas, celos y demás. Según expertos, la cultura de las personas es lo que propicia este tipo de situaciones. Básicamente lo que se tiene que hacer es dirigirse a la población respecto a el control que debemos tener en cada una de las actividades. Ahora bien, ciertamente para todos los grupos que participan es muy importante que haya la seguridad necesaria, que verifiquen también cuáles son los mejores espacios y la posibilidad de que haya la intervención de terceros incluso en la venta de algunos productos. Según especialistas en criminología, algunos grupos criminales podrían aprovecharse de la situación para vender sustancias ilícitas. ¿Qué pueden hacer las autoridades en estas situaciones? Todo lo que son fuerzas policiales, ya sea fuerza pública o municipal, lo principal que tienen que hacer es estar generando recorridos con el fin de verificar en dónde hay zonas de riesgo o posibles situaciones de riesgo con el fin de mitigar. Nuevamente, si hay un encargado, también tienen la responsabilidad de verificar si las personas se están comportando de forma correcta o bien si cabe la posibilidad de que haya un peligro. Algunos ciudadanos creen que estas actitudes son falta de conciencia de quienes asisten a estas actividades. Me parece que es falta de conciencia de las mismas personas y responsabilidad porque son actividades para divertir al pueblo, para que tengamos algo diferente después de lo que vivimos con la pandemia. Pienso que cada persona tiene que ser responsable de su conducta. ¿Regulación respecto a las actividades? Creo que no, sí regulación respecto a las personas que llegan y se comportan de manera indebida. No estoy de acuerdo con los pleitos, pero la actividad es llevando a cabo porque es algo muy típico y por toda una vida, con la casting en todos lados, los caballistas, caballistas en todos lados. La gente, es cosa que se ocupe un poquito ahí, que compiende y disfruten, disfruten para que no se ven y eso, pero yo estoy de acuerdo con la actividad. La actividad ahí ya, cuando hay cobre y caballos, la actividad no puede. Lo que hay que, hay que educar a las personas, el pueblo que se eduque ya, para que vaya a la actividad, disfrute, sana. Se tome sus tragos, pero que se conmedia. Los ciudadanos insisten en que la población debe educarse para asistir a estos sitios. Compañeros, es que creo que es sumamente importante tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía, pues finalmente son las personas más afectadas. Y tal y como lo escucharon de boca de algunos de los ciudadanos, se debería controlar un poco más este tipo de situaciones. Esa es la información que manejamos, ustedes tienen más en el estudio.